Y nada menos que Laura León De nuevo la vamos a presentar, señores y señores, con ustedes La Mesera y Laura León, para que no equivocen DJ ¿Se le ofrece algo más, señorita? ¿Tiene torta? Ay, no tengo torta, ¿qué deseo? Se me ha acabado la pupusa Ah, qué lástima, ahora tengo una cita con mi chico Yo también tengo una cita con mi novio Y lo peor de todo es que le encanta la pupusa Ay, a mi novio también le encanta la pupusa y con regresón Y raro también al mío, si le encanta Gracias ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Ok! Y la interacción con el público 8 Ok, interacción con el público 8 Es que no fue hasta el parqueo se me olvidó ¡Pero! 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 ¡Y la página del Salmo! La página del Salmo y el vestuario de Karina ¿Cómo se llamaba? ¡Pero! ¡Fero! De La calidad del judiciary 8.9 8.9 en la calidad el desempeño 10 10 desempeño interacción con el público 10 10 interacción con el público no está tan mal vaya entonces esta fue la pareja o el grupo de Laura León ok a continuación vamos a disfrutar no fue el hombre que iba a quitar la mesa pipián pipián la mesa pipián no, yo dejando la mesa que era pendiente párker buscando la mesa bueno entonces ahora si vamos a la pareja de la pareja que se ha estado peleando durante toda la noche porque resulta que el hombre le salió zorro y ha andado con una y con otra y ha andado coqueteándole a todas las mujeres que ha visto a la Marta a la Laura a la a la a la a la Ana de Sofía a la a la a la todo el mundo y a la a la también a la Gloria a la hasta con Juan querían pero que dijo Juan que yo no soy fácil Y que aquello, si lo quiere, tiene que luchar. Ah, ok. Hasta con la paquita, imagínese. Imagínese que se quería hacer el papá de Chistín. Nadie se picó, pero conmigo también. También con esto. Qué barbaridad. Bueno, entonces, ese hombre traicionero, ese hombre canalla, es la pareja de los Pimpinela. Así que, los vamos a llamar para que pasen acá, a ver si nos pasan peleando, garroteándose hasta aquí. La zorra. O sea, la Marta. Aquí va a haber acción, no sé por qué, pero a mí se me hace que aquí. En esto, en esto va a arder trocha. O Lulo. Vaya, entonces, usted es la pareja de Pimpinela. Y aquella, la Pimpinela, del Pimpinelo. Zorro. Zorro. Pimpinelo. Porque no puedo decir la otra palabra. Pimpinelo. Se está apuntando, Pimpinelo. Y mira cómo te está. ¿De qué me hace, por qué? Se va a arder. Me da, dice, que se agarra, y qué se agarra. Oh, está diciendo que no tiene nada. Pero así me gusta. Eso es solo por dejarlo. Eh, mirá, Pimpinelo. Pero tengo uno que, ¿quién tiene? Es que dije que rasga porque ya le pasan los pies, tal vez para nada. Entonces, no la debe ir. Te la estás ganando. Que la pongan. Vaya, vaya Pimpinelo. Ahora sí que la va a dejar caer, dice. Bueno, entonces, señoras y señores. con ustedes recibimos con un fuerte aplauso